¿Qué sucede en la Suprema Corte? David Vicenteño, yo me enlazo contigo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos en Imagen Televisión. Y pues hasta el momento en los posicionamientos que han dado, no se ha dado la votación formal, Yuri, pero hasta el momento en los posicionamientos que han dado, bueno, pues el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán ya tiene nueve votos. Los únicos votos en contra hasta el momento que se han dicho en estos planteamientos son los de las ministras Yasmina Esquivel-Mosa y Loretta Ortiz-Alf. Y la discusión o los planteamientos se han ido principalmente en las irregularidades que hubo en el proceso para aprobar estas leyes de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Así lo plantearon diferentes ministros en esta sesión, Yuri. Sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. No respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México. ¿Qué deliberación puede existir sobre aquello que no se conoce? En este momento, Yuri, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma, Lucía Piña Hernández, se está poniendo su planteamiento por ella y ya dijo votará a favor de este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, lo que suma estos nueve votos. Vamos a estar pendientes ya en cuanto se haga esta votación y así ya darlo a conocer en las diferentes plataformas de Grupo Imagen, Yuri. David Vicenteño, entiendo que ya está resuelto todo el tema y que en efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba ya de invalidar esta primera parte del plan B como lo propone el proyecto del ministro. Entonces, podríamos decir que ya estamos en capacidad de así informarlo. Pues ya nada más faltaría la votación formal de este asunto, pero así han manifestado el sentido de su voto los ministros. Nueve a dos. Nueve a dos es contundente. Muchas gracias, David Vicenteño. Se invalida este proyecto, este decreto del 27 de diciembre, Yuri. Estamos pendientes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.